Hola amigos y esta semana vamos a hacer un pampita que está súper fácil, práctico y además muy delicioso con ingredientes sencillos y como saben perfecto para editas cetogénicas y low carb yo sé que a ustedes les encantará la receta los ingredientes que vamos a necesitar serían polvo para hornear, ajo en polvo, harina de almendra, queso mozzarella, queso crema a temperatura ambiente, un huevo a temperatura ambiente lo primero que vamos a hacer es llevar nuestros quesos a derretir en el microondas de 30 en 30 segundos pasado el tiempo ya nuestro queso está listo, lo voy a reservar vamos a trabajar con nuestra harina de almendra y simplemente vamos a agregar nuestro huevo, nuestro polvo para hornear y nuestro ajo en polvo y lo vamos a mezclar con la ayuda de una espátula con movimientos envolventes la idea es tratar de incorporar todo el aire que podamos para que suba un poquito más ya luego vamos a agregar nuestra mezcla de harina y nuestros quesos que ya están derretidos pero que están más fríos lo vamos a mezclar igual con movimientos envolventes porque esta técnica como les dije nos va a ayudar a agregar aire a la masa después de un tiempo mezclando con la espátula lo vamos a hacer con nuestras manos para asegurarnos de que todo se mezcle muy bien vamos a dejar reposar la masa de 5 a 10 minutos tapada para que tome más consistencia pasado el tiempo ya nuestra masa está lista como estamos utilizando marcas diferentes puede que tu masa esté igual o más húmeda que la mía si es necesario agrega más harina de almendra y lo vas haciendo de a poco lo que vamos a hacer ahora es poner nuestra masa en papel encerado o papel para hornear y en este punto vamos a decidir si vamos a hacer nuestras 6 bolitas al ojo o si lo vamos a pesar yo he pesado toda la masa y la he dividido entre 6 más o menos cada bolita tiene 53 gramos lo que voy a hacer ahora es poner mis bolitas en medio de dos papeles para hornear y con la ayuda de un rodillo la voy a extender pero solamente un poquito la idea es dejarlas chiquitas y gorditas para poderlas rellenar si la extienden mucho ya luego no la van a poder abrir vamos a quitar nuestro papel encerado con mucho cuidado y con la ayuda de los dedos le vamos a dar forma a nuestro pampita la idea también aquí es darle la forma rústica típica pero también que los bordes estén homogéneos y no se nos vayan a quemar para quitar el otro papel lo que hago es poner la masa en mis manos y con mucho cuidado trato de quitar el papel para que no se nos vaya a romper el pampita ya lo que voy a hacer es ponerlo en una bandeja apta para horno en un papel encerado y voy a repetir el proceso voy a llevar mi pan al horno precalentado en 350 Fahrenheit por 13 minutos pasado el tiempo así nos han quedado vamos a dejar que se enfríe totalmente antes de cortarla yo voy a cortar una para que ustedes puedan ver cómo se ve por dentro están muy firmes y al mismo tiempo con una textura muy agradable ustedes pueden dejarla incluso más chiquitas y más gorditas que yo les voy a enseñar ahora mi forma favorita de comerlos me gusta ponerle un poquito de queso crema, lechuga, tomate, la proteína que tú gustes aguacate y un poquito de salsa que la he hecho con vegetales rostizados si no me siguen en mis redes síganme porque por ahí publico este tipo de recetas amigos si tienen alguna duda de esta receta déjamela aquí abajo en los comentarios que siempre siempre les leo y te veo en un próximo vídeo bye bye